Bueno, hoy vamos a hacer una merienda, media mañana, desayuno como queráis, súper liviano y súper rico y fácil, ¿vale? Por este lado tenemos semillas de chía. Vamos a poner unas tres cucharadas. Listo. Y ahora pues vamos a poner leche. Yo en este caso tengo esta leche que es inlactosa, semidesnatada, podéis usar leche vegetal si queréis o la leche que utilizáis de soja, de almendras, la que queráis, ¿vale? Lo dejamos más o menos por ahí y revolvemos. Lo que hacemos ahora es dejarlo una media hora aproximadamente en la nevera. Yo lo dejo en la nevera y lo voy revolviendo a ratitos. Si lo queréis dejar un poco más, lo dejáis. ¿Vale? Pero con media hora basta. Lo que va a hacer con esto es que se va a formar una gelatina y así pues vamos a tener una especie de pudding. Y luego pues le vamos a agregar algunas cositas. Ya veréis como cada uno lo puede variar con lo que tenga en casa o con lo que más le guste, como sea. Así que vamos a dejar reposar esto unos 30 minutos, una hora y vamos a proceder a hacer una copa de pudding, ¿ok? Bueno, vamos a seguir con el pudim de chía. Como les comenté, lo dejé media hora reposar. Depende si nos gusta más espeso o menos espeso. A mí más o menos esta es la textura que me gusta. ¿Vale? Le voy a poner una cucharadita de miel. Más o menos. Ahí. Esto. Lo voy a revolver bien. Pero antes de terminar de revolver, también le voy a poner una cucharadita de té macha. Una o media. Vamos probando. Más o menos esto es la cantidad que le voy a echar al ras. ¿Vale? Vamos probando. Yo creo que con eso estará más que suficiente. Vamos a probar. La verdad, más que esto, me gusta este pequeño batidor que tengo. Ahí está. Así. Va a ir mejor. ¿Vale? Va poco a poco tomando un color verde. Un poco suavón. Si queréis le ponéis stevia o el edulcorante que cada uno de vosotros suplizáis. ¿Vale? Listo. Por este lado, esto está pronto. Lo dejamos aquí un momentito. Bien. Yo tengo un vaso de estos. ¿Cómo ven? Y lo que voy a hacer es ponerle banana alrededor. Si se pega al vaso, a veces se pega, a veces no. Depende. Vamos a ver el directo que nos permite hacer. Bien. Se va pegando perfecto. Vamos poniendo así alrededor. Es una merienda, un tente de pie, un desayuno. Estupendo. Si lo queréis hacer vegano, pues la idea es que le pongáis otro tipo de edulcorante. Estevia, por ejemplo. Y listo. Y os quitáis de problemas. ¿Vale? Y es perfectamente vegano, si lo queréis. Bien. Ya está todo. Lo que voy a hacer también es poner... No, lo vamos a dejar así. Ahora vamos a ir poniendo el contenido. Esto es más o menos media banana, un cuarto de banana, un poquito más de un cuarto de banana, un tercio más o menos. La leche la utilizáis de almendra o de soja. Y listo. Bien. Y listo. Esto lo dejo. Bien. Y ahora para decorar es algo muy fácil. Aquí yo tengo manzana muy finita cortada. Aquí tengo manzana muy finita cortada. La hacemos así. Aquí tengo kiwi. Dos, dos, tres, tres, así. Y vamos a poner estas grosellas por aquí. Y vamos a utilizar un poquito de coco también. Y para darle un toquecito, vamos a utilizar el coco, es de May Body Genius y la mantequilla también. Ya muchos la conocéis, que lo que es textura, miren lo que es esto. Una pasada. Entonces vamos a hacer esto. Listo. Así nos ha quedado el postre. O la merienda. Muy bien. Espero que les haya gustado. Y ya nos ha quedado. 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 Gracias.